Lento undergraduate Lent Wobbing robot cares indice Wobbing robot Wobbing robot Lent Hada rápido, rápido Trastas en un lavar en tres Que lo que me das Uno tenga que pedir Que alzar es parecido a sufrir Dame si de bien Dame si de bien Abro una boca Tu cierra el pico Y dame nada que decir Nada que decir Tú y yo sabemos Que vamos a morir Vamos a morir Hoy te toca morir Hoy Hoy te toca morir Hoy te toca morir Hoy te toca morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!